Muchos son los vecinos de Valterna los que afirman estar satisfechos con todas las acciones llevadas a cabo. Sin embargo, todavía queda mucho más por hacer para que este barrio sea seguro, habitable y limpio. Y los vecinos nos lo cuentan en esta edición de Paterna Habla. Como podéis ver, siempre estamos denunciando y hemos denunciado últimamente la situación de los vertidos, que la gente utiliza toda esta zona del Pla de Retor, que aparte es una zona de paseo con la familia, con los niños, como vertedero. También nos estamos encontrando de que yacen vertidos como estas tuberías de fibra o cemento, en los que es un peligro, un peligro para la salud, pero ya no para los niños, sino para todos. El problema es que este tipo de vertidos necesita de un protocolo de recogida especial. Esto no podemos consentir que esté a pie de calle, que cualquier niño pueda entrar, pueda coger este tipo de vertidos y poderse que sea perjudicial para la salud. Esta zona ya no es privada. Entonces, tampoco sabemos si es el ayuntamiento, si tiene que ser la empresa o tener más vigilancia para que esto, desde luego, no vaya en aumento. En el propio núcleo de Valterna, con los vertidos, van a aumentar el número de contenedores para que no se nos acumulen la suciedad y que Valterna sea un barrio mucho más limpio. Valterna necesita un instituto, una instalación que evitará que los escolares del barrio más joven de Paterna tengan que desplazarse a otros centros situados en otros barrios. Aquí en Valterna se construyó hace unos 10 años un colegio de infantil y de primaria. Entonces, nuestra primera promoción de sexto de primaria sale este año, para empezar el año que viene en un instituto. Entonces, bueno, desde aquí lo que los padres demandamos es un instituto, porque no tienen dónde continuar la secundaria. Para hacer la secundaria tendrían que irse o a Paterna Pueblo o más hacia La Cañada. Ya que se hizo una inversión hace unos años de un colegio público, pues que se haga un instituto público también en Valterna. Es que nos vemos en una situación en la que no tenemos dónde ir realmente, que ellos puedan ir andando. Y eso nos obliga a colapsar Valterna para salir en coches, a buscar un instituto para los chavales. La oferta de ocio aquí no es muy amplia, porque está reducido el espacio, tampoco hay muchos tiendos de construir ya. Y, por ejemplo, a nivel deportivo, tenemos muchas opciones. Antes tenemos el propósito deportivo de Valterna Norte. En Valterna Sur había otro, pero se hundió la piscina y decidieron tirarlo todo. Y se construyó un parking para coches. Es otra problemática que tenemos en Valterna, pero bueno, que nuestros chavales no tengan tampoco dónde ir a hacer deporte. La densa circulación interna y las escasas plazas de aparcamiento crean problemas de movilidad y los vecinos lo saben. Uy, un atasco total. Aquí tenemos un montón de colegios, unos accesos muy deficientes. Parece ser que la idea es montar otro colegio privado más. ¿Qué pasa? Que este barrio solo tiene una carretera que une de un lado al otro. Y justamente los colegios están en las salidas de la carretera. ¿Qué pasa? Que cuando a las horas puntas, a las horas de recogida de los niños o de entrega de los niños, aquí no se puede mover nadie. Está totalmente colapsado, la gente no se puede mover. El año pasado mismo, en un polígono de aquí cercano, explotó una fábrica química que no sabíamos el alcance de la gravedad. Está claro que es una situación urgencia que no suele pasar, pero si realmente llega a pasar algo, nos quedamos todos aquí dentro. No está hecho el barrio para esta cantidad de gente. Quien ha hecho este barrio realmente ha pensado que hay que adecuar el barrio a las necesidades, a las nuevas necesidades. El objetivo es conseguir un estudio de movilidad para dar más fluidez al tráfico, especialmente en horas punta, y atajar los atascos que se producen en los accesos, entre otras intervenciones. Prácticamente nos quedamos como si fuese una ratonera. Si ocurre algo importante, no sabemos por dónde vamos a tener que salir. Si se está haciendo algo, la verdad es que no lo notamos. Aquí parece que en vez del plan urbanístico que se hicieron a la hora de hacer el barrio estaba destinado para Casas Bajas, así como el barrio de Terramelar. Después se hicieron fincas y lo que tenemos son aceras muy anchas, que luego en fin de semana se ocupan por los vehículos porque no hay zonas de aparcamiento. Lo que parece es que no estaba planificado de que si en este barrio hacía falta un colegio de niños, después básicamente lo que necesitan es un instituto. Creo que el ayuntamiento tenía un suelo destinado cerca del polideportivo de la zona norte del barrio. Creo que será más tema de financiación y que los que se tienen que mover, se tengan que mover para hacerlo, por supuesto. Muchos vecinos resaltan la importancia de la implicación vecinal en cuestiones de limpieza. Siempre me acuerdo mucho de la gente que va en silla de ruedas o gente ciega. Basuras, las basuras se quedan mucho fuera y el tema de las heces de los canes, pues igual. Han puesto un cuadrante como si fuera una columna para que hagan ahí pipi los animales con una rejilla de alcantarillado y entonces le puedes dar una chuche. Se ve que quien lo ha hecho no tiene animales porque los animales nunca orinan al lado de donde les das comida. Igual que en el paseo este han puesto un tobogán que lo podéis mirar y tal. Y bueno, eso más que un parque es para que se suiciden porque no hay valla ni nada alrededor y los niños caen de espaldas directamente. Hay que salir más de casa, hay que hacer más vida de barrio y tenemos que convivir más un poco entre vecinos. Se nos vienen dos proyectos muy importantes encima. Son Puerto Mediterráneo y el ecobarrio. Sí que somos una parte afectada o beneficiada de eso. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Lo que sí que es cierto es que van a estar en nuestro barrio. La asociación, contra más grande sea, podremos trabajar todos mejor para un barrio mejor. Esto es Paterna Habla, un programa de Home TV, de denuncia social, donde tú como vecino de Paterna tienes la palabra. Suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros reportajes.